Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy vamos a formar parte de un operativo, así que vamos a patrullar en la calle. Bueno miren ya estamos hoy en nuestro último día. El reto de un día como policía se ha convertido ya vamos por el tercero, pero es nuestra última mañana. Hoy va a haber una ceremonia de clausura, pero antes fuimos a desayunar, marchamos un ratito y acabamos de venir. Bueno, estamos aquí en una pequeña clase de defensa personal y artes marciales, básicamente para cualquier circunstancia que se pueda dar en la calle o para la vida personal de uno y está muy buena la verdad. ¿Ven? ¿Ven? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Por qué? Porque él puede tirar una pasada o algo. ¿Está bien? ¿Viene aquí? ¿Está sobreviviendo? ¿Se siente de una? Colóquenla aquí. Estamos, no me quedo atrás de él, entonces cambio de esta manera aquí o lo puedo tener aquí. Como funcionario policial, entre menos daño le hacemos a las personas es mejor. Sí, bien. Lo llevamos. Por favor, te voy a ir. Para ti. Vamos, vamos. Estamos practicando, no quiere matar. ¿Cómo eres lo que eres? Es que cuando ya está aquí, esta mano está aquí, esta pasa aquí. Ahí es donde está la... Vamos, remételo, remételo. Siento que me agarra mi niña de ocho años. No, no. Dos, mire. Uno. Leto. Tres. Me agarró. ¡Ay! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! ¡Es un! Dos, uno. Muy bien. Es que no movió los huevos. ¿Qué pasó en azul? Vos no moví, si moví, vos que me buscaste en los huevos. ¿A dónde te pegaron vos? En las partes genitales. No puedo. ¿Qué pasa? Es que yo le di una patada y él movió raro así. Entonces lo golpeé en el huevo. Es que ya trae las artes marciales. Ya traigo en la sangre, mi gente. Ya lo traigo en mi sangre. Entonces estamos aquí. ¿Me está mandando adentro? Bien. Ahí. Muy bien. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. ¿Los movimientos bien? ¡Eso! ¡Excelente! De metal. Otro lo hace en el polímero. Otro lo hace en el bule. ¡Venga Donato! Me agarró. Lo siento. ¿Ah? Vamos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Ya me dio miedo, dale. ¡Vamos! Bienvenido. Muchas gracias por estar en esta Academia. Gracias. Gracias a usted. Gracias. Muy buenas tardes. Soy el Comisionado de Policía Miguel Martínez Madrid. Muchas gracias por estar aquí. Ahora viene usted, compañero. Estoy en aire. Señores, es muy difícil lo que están haciendo, pero también es una oportunidad que ustedes tienen para saber cómo es la vida de un policía. Gracias por formar parte de este proyecto. Varias cosas que yo quiero agradecer. La primera es que me gustó. Muy pocas personas, o sea, como yo soy una persona que trabaja en redes sociales, muy pocas personas resaltan que yo sea una persona profesional en Honduras. Estando aquí, han habido cosas que me han como impactado bastante. Es el hecho de ver muchos jóvenes. Y digo yo, y los veo ahí ordenaditos que parecen muchachos de escuela. Sí. Pero me gusta, o sea, porque veo hermandad. Veo también la disciplina que llevan y veo que muchos de ellos, y no es de una forma negativa, sino que al ver su rostro, uno ve la humildad en esas personas. Sí. Licenciado, mire que esta institución y este centro de estudio es el único en Honduras que le paga, le da una beca y le paga a usted por estudiar. Que si usted saca buenas notas, le paga, le da el uniforme, le da cuatro años de alimentación, cuatro años de educación gratuita y le da su título universitario. Y también le da su seguro médico hospitalario. Comisionado Martínez, por eso va a hablar. Able bien. Profitualmente clave a dos de los cabellos de Tercero Aeropolicial Santos 11, pero por eso usted que está presente con los fusibles de los visitantes, mi Comisionado Martínez, para ir a patrullar a la ciudad de La Paz. Tenga este, tenga este las balas, tenga este el proveedor sin balas, nunca debe tener uno el dedo ahí. Porque inmediatamente si uno lo tiene ahí, el dedo, o sea, si usted lo tiene aquí, y se da un tiroteo, ¿qué es lo primero que va a hacer usted? Va a reaccionar, tú, a ver a quién lo va a disparar. Mientras que yo lo tengo acá, a punto, busco cobertura, y sin necesidad de matar a un delincuente porque esa no es la misión. ¿Lo tiene bien ahí el fusil? Bueno, miren, ahorita estamos aquí con un fusil Galil de 5.56 milímetros. Aquí, clase de dos oazo, nos ha estado dando una pequeña inducción. Quiero nada más mencionar, como me lo estaba diciendo él. En los tiempos de antes fueron diseñadas para matar a la gente, pero la Policía Nacional no las usa para eso, sino para inmovilizar a un delincuente y también para poderle influir a él que tenemos presencia policial en ese preciso momento. Estamos haciendo esto porque se va a hacer un pequeño patrullaje. Van a ir a patrullar ellos, van a cuidar a la ciudadanía. Una pequeña simulación y bueno, recalcar algo, énfasis, que el dedo nunca debe estar por ninguna razón por encima del gatillo. El arma siempre debe tener este ángulo hacia el suelo. Porque el arma tiene la siguiente definición, que todo lo que toca lo destruye. Exactamente, o sea que si yo la apunto y por cualquier descuido yo la apunto a alguna persona, Dios no lo quiera que fuera así, o sea, podría herir o lastimar a una persona, ¿verdad? Yo soy pues, en mi vida había tocado un arma y mucho menos de este calibre, pero bueno, estamos viviendo esta experiencia y hay que utilizar estas cosas pues de la manera más prudente posible. Más profesional posible. Prudente y profesional. Ok, entonces bueno, nosotros vamos a ir a hacer el patrullaje y les voy a mostrar un poquito. Estoy un poco nervioso, la verdad. Siempre el arma. Siempre el arma. Hay dos tipos, ¿ves? No lo tiene, sí lo tiene. Si está en S lo tiene, si está en el R no lo tiene. Ok, quiero recalcar una cosa. Sí. Por ejemplo, esta arma tiene aquí una inscripción de la Policía Nacional y una serie. O sea, quiere decir que esta arma está registrada como parte del inventario. Como parte del inventario de la Policía Nacional. O sea que en cualquier contingencia, o sea, suponer una contingencia, se sabe cómo le llaman a esta cuestión. Esto son cuestiones de balística. Exactamente. Se sabe el dueño del fusil. A través de un departamento de balística se sabe quién disparó esa arma. Correcto. ¿Quién ha sido el que lo disparó? Por si esta arma se pierde, tiene problemas el dueño, que es el oficial o el policía. El que se vea asignado. Correcto. Excelente. No hay nada. Aline. Y cuando se sientan, cuidado. Tengo un objetivo enfrente. Sienten enfrente. Uno, dos. Sí, sí, sí. Suba, suba, suba. Por si. Vamo, ching. Vamo, ching. Para atender una denuncia. Listo. Var, vár, vár. Vá, vár. Vá, vár. Vá, vár. Vá, vár, vár. rápido, rápido, córrese, muy bien, vamos a colocar dos equipos, recuerden, un equipo está dando seguridad y el otro está interviniendo, acá con cuidado, americano, morre, bueno miren ahorita se ha montado ya el operativo, es un operativo de rutina como normalmente ustedes lo verían y la verdad de escucharlo a decir que vamos a estar aquí, a estar aquí como parte del operativo si da un poco de temor obviamente porque portamos un arma y no sabemos pues que cómo reaccionan las personas civiles, entonces si me siento un poco nervioso pero estamos bien. ¿Qué cosas habría que tomar en cuenta entonces? Habría que tomar en cuenta si el carro está dañado en sí, porque si está dañado por fuera también puede estar dañado interiormente, igual se le va a pedir licencia y revisión, hay que preguntarle a cuál es la ocupación que tiene, si viven aquí en Mapaz, de dónde viene, cosas así. Bueno, ahorita ya hemos cambiado de roles, Shin se encuentra ya como seguridad y nosotros pues vamos a requerir los vehículos, les vamos a pedir sus documentos y vamos a verificar un poco el estado del vehículo y algunas otras cosas, entonces mi compañero de clase 2 suazo, él me va a ayudar porque yo ando portando el arma, pero bueno vamos a ver cómo es. Cinco minutos. Cinco minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, apagamos el vehículo y bajamos el nuevo. Soy el clase 2 de Santo Suazo y él es mi compañero Adonai y estamos realizando un operativo aquí en la ciudad de La Paz y estamos verificando si usted es el dueño de este vehículo, así que necesito que le preste su licencia y su tarjeta de identidad, por favor. Adon, usted me ayudará con verificar si la placa del vehículo es de él. Ok, bueno, nosotros nos vamos a encargar entonces de verificarlo. La verdad está todo bien, la boleta de la revisión coincide con los datos de la placa del carro, no se encuentra vencida, solo falta verificar los datos del propietario, entonces voy a ir allá con el oficial. Mi clase 2 de Santo Suazo, está todo bien, está todo bien, mismo número de placa, coincide y está bien, está bien, está bien la matricula. Ok, está todo en orden, así que muchas gracias por haber colaborado conmigo y todo está en orden, que le vaya bien al destino a donde quiera llegarlo. Hola, ¿qué tal? Si quiere apagarse el motor, yo quiero decir. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Nelson. ¿Para dónde se dirige? Decimos del trabajo, ya vamos a dejar la gente del trabajo. ¿Cuál es su destino? Me presta la boleta y su licencia y su tarjeta de identidad. No se preocupe, estamos realizando un operativo de rutina, es una actividad de la Policía Nacional. Su boleta. Ok, yo voy a ver. Verifiquen los datos de sucio. ¿Porta armas? No. ¿Puede abrir la ventana de atrás? ¿Puede abrir la ventana de atrás? Está todo bien. Ok, todo está en orden. Todo en orden. Muchas gracias, le vaya bien. Por el curso de Ranger y combate cercano Dominicana en el curso de SWAT Cope y Prodi aquí en Honduras 1, 2, 1, 2 Vamos compañeros, cantemos más fuerte 1, 2, 1, 2 Bueno miren después de esta corrida que pegamos con el fusil desde el boulevard hasta aquí Ya nos ha llegado la hora de rancho y bueno miren el plato como les he dicho siempre está bien nutrido Tiene platanitos, frijoles, carne, huevo, mantequilla y yo tomé nada más dos tortillas Así que provechito Ven esto, lo que ustedes ven como plátano, frijoles y mantequilla Yo veo caviar, langosta y alguna crema, una crema parisiña para llenar en pan francés Bueno amigos miren ahorita estamos ya por finalizar este reto Está haciendo bastante sol Vamos a finalizar con un evento con una especie de clausura Donde van a hacer una especie de graduación y con eso culminamos el reto de policía por un día Entonces los dejo con un par de tomas para que hagamos el cierre Saludos 1 ¡Carritai, empataré en law Yuskiel Cruz! ¡De frente en mar! ¡Saludos 1! Saludos, dos. De frente, mar. ¡Tres! ¡Tres! Bueno, muy buen día, mi nombre es Adonai Bustillo, actualmente me dedico a crear contenido en redes, resulté electo, o puede que sacaron el video, me anime más a participar. Desde el primer día que llegamos, comenzamos a vivir la experiencia de ser policía por un día, había algunas inquietudes, yo traigo una maletita pequeña, y ellos me dijeron, ¿qué traes? ¿solo eso? me dicen, pero curiosamente me apareció una maleta así, esa maleta era, miren, cuando yo corrí con esa maleta, de verdad fue muy, muy difícil, primero nos llevaron a cenar, y nos preguntaron si queríamos doble rancho, algo está mal aquí, y nos llevaron a hacer más física, y al día siguiente pues, nos levantaron muy tempranito, me gustó mucho la comida, bueno, un poquito más de proteína para que los cadetes estuvieran así, porque, para así cuando vengan personas como yo, pues, en ningún informe de los policías, me quedaba, no estoy gordito, pero tampoco es que tanto, me sentí orgulloso, y me siento muy contento, en el operativo andaba muy, muy nervioso, ya que se montaron unos de la patrulla y dijeron, cadetes, pónganse detrás de la patrulla, y yo, ya vale, mi compañero, gasuzis, sí, se iba muriendo, sufrí, lo de él quedó muchísimo más divertido, nos daba las indicaciones, como a niños, miren, esto se pone así, a la vez puede ser algo que parece complicado, a simple vista, ya cuando uno lo hace un par de veces, es muy fácil, pero la verdad, mi mensaje pues, ¿cómo les explico? es lo mismo ver la venir que platicar con ella.